Dedicada a personalidades e instituciones con reconocimiento ante el público, los festejos en Cumanayagua se extenderán hasta el 3 de mayo. Ante el Cine Arimao aconteció el acto inaugural que contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales del territorio. De igual manera, presentes algunas de las personas que serán agasajados durante los siete días. El reconocimiento a atletas formó parte del acto, espacios donde destacaron a los que mejores resultados tuvieron en el año precedente. En ese sentido, el público conoció de la trayectoria sus disciplinas. En otro momento, Noemí y Floirán, junto a danzoneros de la municipalidad, deleitaron a los asistentes a la cita. Un momento especial constituyó la actuación de Yusbier León, poeta con una amplia trayectoria, el que, junto a su familia, está dentro de los reconocidos en los festejos. Será una jornada para compartir en coloquios, descargas, presentaciones de artistas locales e invitados como la compañía El Mejunje, bajo la dirección de Ramón Silverio, unido a Teatro de los Elementos, que mostrará parte de las obras dirigidas por Eloy Ganusa, Juan Carlos González y Oriol González. Todo ello sucederá en la Casa de Cultura Abarimao. Desde Comanayagua, Guillermo Martínez López, Notizurri.